Es el Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. ¡Alumno! Asiste a clase con bolsa de suero. Antes de seguir con la noticia, tengo que ver que la imagen está en pantalla, porque si no... ¡Ah, ahí está el pinche perro! ¡Ah, cómo me cobo en los perros! ¡Ah, no se ve nada! ¡No se ve nada! Ya es de noche. ¡Micky Legaspi! ¿De dónde salió? A la verga, a la madre. Un saludo para el pato y a su puta madre. ¡Este pato va a tener que ser al pato! ¡Le faltan trompiadas, pato! ¡Le faltan trompiadas al pato, pato! ¡Al ser! ¡Ey! ¡Llévene! ¡Ándale! La usuaria Amade... Es que está bien raro. Amadeus, Amadeus. 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 Desde arriba, dice. Desde arriba. Dice Armando, desde arriba. ¡No! ¡Se ofrecen el toquín! ¡No llevan al baile! ¡Cobramos por sudar! La usuaria Amadeus y ya que Descap compartió un video en el que se podía apreciar a un grupo de jóvenes al frente de su salón de clases. De acuerdo con la descripción del clip, están haciendo una exposición. Pero lo curioso es que uno de ellos tiene una bolsa de suero conectada. ¿Sí estás viendo la imagen? O sea, el vato... O sea, el vato está canalizado. Él tenía que estar en cama. ¡Ah, la verga! ¡No! ¡Eh! 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 ¡No se puede tomar agua en clase, joven! ¡Me la tira a la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Me la tira! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sinних, ja, 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 ja! ¡Me la tira a la verga, ja! Es más, salgaste a la verga, o sea, tomando agua y platicando chingas a tu madre. Ok. Ya tiré a su agua, pero eso tampoco le ha derecho a hacer berrinche y ponerse a dormir. ¡Joven! ¡Levántese! ¡Jóven! ok él va a hablar y tú quisiste en el equipo yo le tengo el suero yo soy el que los moradores ya son tecnología están usando diapositivas pero el suero todavía no hay digital este vídeo no pasó desapercibido por los millones cuando la expo vale 60 el tala cuando la expo vale 60 por ciento no bueno me recuerdas eso que si no y los míos valían 75 vale yo no había estado tan estresado tanto como en las épocas de escuela universitaria no mames o sea ya de trabajando trabajando está bien tranqui pero la universidad sí está bien pesado y no deja tú te ya no y allá en el área laboral pobre de ti que no lo hagas como se debe y que no sé qué y ya cuando estás en pinche haciendo trabajando cuadrando cuadrando nómina güey jefe no mames me sobran 500 dólares cada vez no mames mételo a gastos una transacción de bolsillos este vídeo no pasó desapercibido por los millones de internautas pues despertó cierto despertó cientos de bueno también aquí les aplaudieron su compromiso y otros más aseguran haber pasado por alguna situación similar lo peor que me pasa lo peor que me pasó a mí fue exponer con el chile parado pero no se me hace que sea se aparatando o sea en lo personal a una vez güey sorry sorry por mi compañera hija pobrecita pobrecita güey mi compañera un día le tocó pasar al frente a exponer no creo que vea la opinión entonces y tampoco voy a decir su nombre un saludo a laurita que nos está escuchando de hecho lo tenemos en línea o no bueno vaya a la radio nada más escúchame a mí bueno ya está bien vieja no a la verga señor lauro es que tuvo cuatro hijos y eso te desmadra no pero nombre no está elizabeth un saludo elizabeth mi comadre estaba así enfrente exponiendo y de repente como que estaba mormadita te da ya gripa no sé y en una de esas se aguantó un estornudo pero pues el aire tiene que salir por algún lado y nada que de repente se le infla un mocote güey se le hace burbujita así y lo trae como dos segundos y de repente truena y por suerte casi nadie pues era una exposición casi nadie la estaba volteando a ver pero yo sí estaba viendo entonces hubo un silencio así incómodo nos vimos ella y yo ella me vio a mí y yo la vi a ella ella con cara de porfa no digas nada y yo así de va 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 está bien no el chile no no mames no vieron su burbujota ahora le voy a decir la flover me suspendieron tres días y como esta la para empezar lo que no sabían es que la prepa donde íbamos estaba en un cerro y el salón de este güey estaba en un tercer piso para que ola de chingar y pues se mató gracias bien gratis no no es cierto no es cierto me suspendieron dos días pero a ver pero dos escalas es bien donde quiera que estés flover a ver de que salga la nariz a que salga por atrás pues yo creo que no le fue tan mal ¿saben? o sea siempre pudo haber salido pero la la ángela con el capa así quedó el ladrero con esa cara me quedó así no digas nada por favor y el ladrero así como y yo con cara de capa de híjole compadre ¿cómo te explico que no me la quisiste chubar? no es cierto no fue así nada no es cierto no le pedí nunca luego de muchas teorías pues algunos internautas aseguran que podían ver gran angustia en su rostro el autor del video aclaró la razón por la que el joven estaba conectado a un suero deshidratación por una congestión alcohólica vamos a ver el video rápido antes de dar nuestras conclusiones de opinadores profesionales ¿por qué no? mejor compártenos la pa no te pongas así Armando no ya güey está bien pobreza así la hacemos compártenos el opinión sound también o sea todo completo para ver es que no se escucha todo son diferentes ventanas güey eres estúpida mira ¿estás viendo la pantalla? ya ¿por qué no por favor evitas sugerir mamadas? ah que bien hombre ven yo o sea yo yo pongo ideas este güey no hombre no más mejor ponme las nalias ven a ver ahí está ahí está en pantalla cuando se enferma es el único que sale del tema ajá comediantes será pero no llevas toda la derga güey y trae trae una andadera el cabrón no así no no es el banquito es que dije no mames lo hicieron ir con el sugerir andadera vete a la ver no pero se supone que no lo obligaron a ir o sea él fue por su propia uy tú puedes tú puedes ay 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 chúpale adrián chúpale 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 tú solo tú solo no me entiende huevo chúpale chúpale maldito pato el vato se moría literal por pasar el semestre nada pues que le dijeron güey ocupamos que vengas cabrón no güey me siento bien por favor ándale por favor güey si no lo van a reprobar que la chingada ándale güey con una aspirina y un alcancezo quedas quedas joya con un celda con una coca y un sed almerc mira algunos podrían decir que está mal ir alcoholizado a trabajar o a la escuela yo diría que es más que nada un domingo más de opinada básicamente no se me hace tan tan para tanto nada güey pero ya en serio o sea alguien que a pesar de emborracharse un día antes al punto de una congestión y aún así y pararse para cumplir con sus obligaciones habla de alguien que tiene un gran futuro la verdad que sí como cajero o como descargador de camiones en la central o sea o albañil o albañil también puede ser albañil saludo has visto así que has visto que dicen mírate haces todo por intentar seguir de pie y después está noqueado lo único que lo mantiene es su fuerza de voluntad a la verga ah pues si viste este es el video del señor que fue a pintar Simón que está pintada y nomás se da para atrás con todo y bote de pintura anda bien pedo Simón un señor que está pintando una pared según y el vato le dice Don pues ya váyase ya váyase y el vato no hombre no mames guacha 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 dice a mí se me había olvidado que iba a exponer así que compré una cartulina en una tienda al lado de la prepa escribí lo que se me ocurriera el trabajo lo terminé en una hora antes de entregarlo y saqué 10 a la verga qué mal ejemplo eres a vida ahí qué mal ejemplo porque no todos somos tan inteligentes como tú Adrián la voz de la ebriedad de la realidad un gran futuro de alcohólicos este güey es alcohólico pero responsable no pichín eso no existe eso no es cierto no puedes ese era yo no Ángel no Ángela no entiendes esa vida alcohólica que pedo ya no le vas a gustar al pato Ángela ya al pato no le gusta que le peguen mergazos pedos le gusta que le peguen sobrio no cruces no pero qué tiene que ver que la chinga no pues uno ya no puede llevar suero porque piensan que vas a hacer un atentado a la escuela esa mamada paciente promedio de liens por el color de piel por eso se refiere no no y es que la otra vez me acuerdo que en mi facultad fueron a hacer una plática acerca de los medicamentos y cómo consumirlos y pues la responsabilidad del pedo y todavía dice cuál es la pregunta más frecuente que le hacen a los a los enfermeros y decía y si pues no sé por qué o qué se les pasa por la mente cuando toman un medicamento y todavía creen que pueden pistear lo primero que pregunta es ok pero puedo pistear si me estoy tomando esto y yo dije no hombre no mames no yo ya llevo varias semanas asumiendo que no puedo tomar de hecho es lo triste de enfermarse extrañas el ron el ron hay que no aguantas 32 horas al día no hombre no mames ya estoy temblando cabrón chupame un cable por favor apenas entré ponte la camiseta wey apenas entré y la bienvenuda fue chupa chupa el carlos iba llegando con el chupa chupa malito pato mira hablando del Sergio que la chupa voy a leer los superchats antes de hasta fell y le voy a leer los superchats y es se nota se nota que venimos de otra época porque no sabe de qué canción hablamos no no sé cuál es killer claro que sí porque yo soy la mala pilinga y quiero ver cómo va a ir a cagar porque a ver adrián déjame tomar quiero olvidarme del pato no no nunca tomen que te nunca tomo por una pinche ya sea por depresión o por algo así porque luego se se lo viste a cagar pues no hombre la valla se va a cagar aquí esta madre urbana región 4 vas a hacer la antigüita te vas a traer una cubeta vas a agarrar una bolsa una bolsa del walmart y la vas a poner abajo vas a cerrar los ojos y vas a imaginar que estás en el baño y después pues haces tu necesidad ya es cuando más doble la bolsa y latina y recuerda el hoyo es antes no después ok si es después no mames ya la cagaste literal me limpia la vacinica después ándale se tapa la madre mi parte favorita de nirvana es el solo de shock shock de mi compa el shotgun no que la chingada es la canción que cantan los metraloros con olor a humedad no todo bueno se sabe se sabe yo me dormía durante las clases de historia porque ya había hecho la tarea el trabajo y la actividad larga y ese huele andaba haciendo las actividades largas hoy güey que la may no que la may no usaba pañal pues este güey dice que ya no la quiere mal acostumbrar así que pues ya las irá al baño la may se va a tapar hijo de su madre may como se escribe sigla 18 número romano no hombre no mames a él dice ya puse las de llena y rivera maíz amajalas oh que la chingada no hombre no mames el pato metalero lo era ahí va que fue que fue te acuerdas del coach huesos güey no pañal no que le dice hola coach huesos que era un vagabundo que adoptó un gimnasio güey y ya aquí tenemos al coach huesos a ver coach usted que come durante las mañanas de preentreno no pues yo lo que como es puritita verga la coach may a la verga el profe no pasaré no pasaré al vato que es lo peor que pasará el vato no vuelve a despertar ay güey oh ve la boleta no me dique juan no pasaste la canción triste de tiktok no juan juan recién termino de grabar un podcast al mero estilo de la opinada el mejor en el mejor de los casos nos reprueban y nos mandan al bote jajajaja súbelo al discord y lo vemos a ver si está chido si no te recuerdo es más va va yo también mi número favorito de la opinada fue el pato diciendo que pedo con ese el superchat del de may ponte el dedo que pedo may ah es que quería que ir al baño no se aguantaba como no fue porque está ocupado ah pobrecita hombre no pero el para para cuando tienes la caca suelta el mango es muy bueno no sabias una chinga no pero no si huele un mango un mango de hacha no ah ok un mango de la caca suelta 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 un mango de la caca suelta